hola muy buenos días yo soy leonardo en el vídeo de hoy vamos a mostrar cómo configurar las justificaciones dentro del software crosschecks standard entonces bueno justificaciones sería en caso de un empleado de un usuario a ver qué justificarse con la licencia médica con vacaciones con con temas que se justifica su ausencia dentro de la jornada laboral entonces para empezar voy a mostrarles ya un turno configurado de 8 a 18 sin mucha muchos detalles ahí el ciclo semanal de lunes a viernes en este ejemplo y he asignado estas informaciones al usuario de número 1 quien es la persona que vamos a hacer las pruebas entonces acá en la parte de asistencia yo ya tengo formalizado yo creo que en la semana del día 11 hasta el día 15 vamos a ver yo ya tengo formalizado sus registros normales de lunes a jueves faltan entonces viernes acá no creo que en la próxima disculpen de 4 a 8 a ver sí entonces sería esto de lunes a jueves yo tengo su jornada normal y en el día de viernes viernes 8 este empleado en este ejemplo no tendría su jornada completa debido a una licencia médica entonces es esto que vamos a hacer en este vídeo la primera cosa que tenemos que hacer es configurar los tipos de justificación es donde agregamos todos los tipos de justificaciones como mencionado entonces en este caso sería una licencia médica bueno vamos a poner en color rojo solo para indicar y acá mucho importante muy importante este este campo porque es la cantidad mínima que se define para un registro de justificación o sea hay que ser diferente del número 0 porque esto se va a multiplicar en el reporte si le pongo 0 va a dar error porque cualquier número multiplicado por 0 es 0 entonces el mínimo que debemos poner acá es 0.1 pero en este caso de este ejemplo vamos a poner una hora mínima como licencia médica acá para redondear no va a ser necesario en este ejemplo licencia médica y agregamos un tipo de justificación para licencia médica y ahora sí vamos a definir la licencia médica para este usuario en el día de viernes 8 entonces la pantalla principal salida de trabajo vamos a elegir el empleado tipo de justificación la licencia médica y vamos a poner viernes de 8 a 18 entonces se tomó todo el día como licencia médica y acá podemos poner un motivo bueno enfermo que sea y después agregamos esta justificación y nos aparece acá después podemos buscar por todo el mes por todos los usuarios o usuarios separados y podemos ver todas estas justificaciones en este campo solo indicando el usuario y el inicio y después hasta tener un reporte para todas las salidas justificadas entonces es bastante sencillo después vamos a poner una semana de vacaciones solo para probar también pero finalizando este tema de licencia médica vamos a regresar acá y vamos a buscar otra vez para actualizar y vamos al detalle de asistencia nos va a mostrar que no hay nada sin embargo hay una descripción de excepción licencia médica y al reporte final nos va a mostrar que no hay ausencia se trabajaron cuatro días normal había una ausencia acá lo que no va a pasar ahora podemos probar quitando esta justificación entonces se finalizaría aquí este tema y hay también un reporte solamente para justificación sería este que nos muestra todas las licencias en acuerdo con lo que solicitamos que puede ser para todos los usuarios para un determinado espacio de tiempo y por ahí adelante bueno entonces para probar que había ausencia ya voy a mostrarles eliminando estas justificaciones existentes entonces en justificaciones que está acá en salida de trabajo yo voy a eliminar y ya en asistencia al actualizar vamos a ver que nos va a dar una ausencia en este día mira y en el reporte también reporte de asistencia ausencia este es el diferencial de justificación se muestra la ausencia y caso quiera saber lo que se pasó con las justificaciones que se saque un reporte solamente de las justificaciones que hemos visto anteriormente vamos a poner entonces una justificación de una semana completa de vacaciones para ejemplificar tenemos que crear vacaciones vamos a poner en azul bueno acá mucho cuidado siempre un número diferente de 0 para no haber error vamos a poner 10 mínimo de un día y agregamos y ahí vamos a poner una semana de vacación como ejemplo en salida de trabajo y para probar las vacaciones vamos a elegirla como vacaciones y poner una semana como mencionado entonces puede ser la semana del día 18 18 a 22 18 a 18 que es la jornada laboral normal y agregamos las vacaciones y vamos a ver dentro del software esto puede servir también para periodos entre la jornada laboral por ejemplo solo el periodo de la mañana por ejemplo tres horas de licencia o 20 minutos que sea solo configurar de manera correcta bueno después de buscarlo acá podemos ver que no hay registros de entrada tampoco de salidas sin embargo hay las justificaciones acá y al sacar el reporte tanto de asistencia como de justificaciones tanto de asistencia como de justificaciones no va a mostrar ausencia y para los detalles reporte de justificaciones nos muestra todo el tiempo desde cuando hasta cuando y la duración bueno sería esto en el video de hoy me despido por acá en cualquier comentario o duda suscriben a mi canal se queden actualizados con todo hagan comentarios acá en la parte de abajo y espero que tenga ayudado a todos un cordial saludo nos vemos en un próximo video